Luis Alberto Toncel Cugia se enamoró de su mujer a los 17 años, se la llevó a una finca para comenzar una vida juntos, ella tenía 14, eso fue hace 58 años. El domingo 6 de agosto de 2023 falleció de repente, y su mujer estaba con él. Fueron décadas a su lado construyendo un hogar, educando a los hijos y creando canciones. De esas canciones puede dar cuenta Iván Villazón, quien le grabó la pillé en 2004 junto a Saúl Alemán en el álbum El Poder del Amor. Esta canción me nació y seguí chiflándola un rato y cuando vine a ver tuve la melodía. Ya en 2002, Fabián Corrales le había grabado el tema Yo los vi al lado de Juan José Granado en el trabajo discográfico Tu Norte Soy Yo. Beto Toncel fue taxista y conductor en una multinacional minera del Cesar. Me siento contento porque estoy en esos pueblos que es mi pueblo natal. Nació en Huacoche, norte de Valledupar, 75 años atrás. En Saico, Luis Alberto Toncel es considerado un maestro de la composición vallenata. En medio del dolor de la familia, Beto Toncel fue velado en una funeraria de la ciudad, a donde llegaron hasta los parientes más lejanos a dar mensajes de fortaleza y solidaridad. Allí, su alma fue encomendada a Dios. Una larga caravana de buses, automóviles y motocicletas hizo el recorrido desde la funeraria al cementerio Jardines de Lechomo en el norte de la ciudad. Más de 600 personas, entre familiares y amigos cercanos, lo acompañaron hasta su despedida final. El llanto por su partida invadió el lugar. Sus hijos lo despidieron con amor y lo destacaron como un gran ser humano, lleno de bondad y nobleza. Su esposa Josefina Rondón Carrillo, en medio de un inmenso dolor, le expresó que lo amaba y le regaló sus últimas palabras. Su legado no se perderá. Sus hijos y nietos llevan en la sangre la música vallenata. Hoy, ha partido Beto Toncel a otro lugar, pero su imagen y recuerdos estarán presentes en el corazón de quienes lo amaron y lo conocieron. Pase en su tumba. Porque yo, mi cosa, siempre me gusta hacerla. Ahí es, correctamente.